Bienvenidos, estimados estudiantes, a la asignatura de comportamiento del consumidor en Neuromarketing. En esta asignatura descifraremos las principales variables que determinan el comportamiento del consumidor. Mi nombre es Alex Sotomoreno, soy Master of Business Administration por Tulane University de Estados Unidos. Además, soy Magíster en Administración de Negocios Globales por Centrum PUC y soy economista con más de 12 años de experiencia profesional en el sector financiero. ¿Te gustaría saber por qué la gente está aborotando los principales supermercados en Lima a raíz del coronavirus? ¿Qué determina pues este comportamiento? Te invito a que lleves este curso. ¿Sabías que el comportamiento del consumidor es el estudio precisamente de los procesos que intervienen cuando las personas eligen, compran, utilizan o desechan productos? Pues en esta asignatura desarrollarás la capacidad de diseñar estrategias de mercado, comprender el comportamiento de las personas como consumidores y de los productos que ayudan a moldear su identidad. El curso está estructurado de la siguiente manera. En la primera unidad revisaremos las definiciones del comportamiento del consumidor en Neuromarketing. En la unidad 2 revisaremos las percepciones, aprendizaje y personalidad de los consumidores. En la unidad 3 revisaremos las actitudes y toma de decisiones. Y finalmente, en la unidad 4 revisaremos la influencia de la cultura y los estilos de vida sobre el consumidor. Al finalizar esta asignatura, estarás en la capacidad de explicar el comportamiento y actitudes del consumidor, aplicando fundamentos conceptuales y el Neuromarketing. Para ello revisaremos estudios de casos que contribuirán a una mejor toma de decisiones estratégicas en marketing. Bienvenido al curso de comportamiento del consumidor y Neuromarketing. Muchas gracias.